El problema con el Puma, José Luis Rodríguez y sus hijas Liliana y Lilibet continúa. Estas mujeres se vuelven a pronunciar en contra de su padre. Quédate en Famous Close-Up para que te enteres qué fue lo que dijeron acerca de toda esta situación. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito donde te enteras de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México y sobre todo qué es lo que está pasando dentro de las familias. Actualmente vivimos en una situación pues que todo el mundo se está alejando cada vez más y para la familia de José Luis Rodríguez pues esto no precisamente está pasando desde ayer ni desde antier, no. Esto está pasando desde hace más de 30 años. Para nadie es un secreto que José Luis Rodríguez no se la lleva para nada bien ni con su hija Lilibet ni con su hija Liliana Murillo. En múltiples ocasiones pues estos han salido a dar unos escándalos tremendos. Incluso hasta las mismas hijas del Puma han salido a decir que el Puma José Luis Rodríguez las trata a ellas como si fueran unas amantes. Ustedes se imaginan que su padre las trate así. Evidentemente pues es una situación bastante complicada pero realmente no sabemos en quién creer porque por un lado pues el Puma José Luis Rodríguez hace esto en un punto donde necesitaría pues un poco de fama ya que estaría lanzando un nuevo libro y también estaría participando en diferentes proyectos. Sin embargo por otro lado tenemos a las Murillos quienes evidentemente desde hace mucho tiempo no han sonado. ¿Quién estaría diciendo la verdad en toda esta situación? El Puma José Luis Rodríguez sabemos que se pasó un poco con sus comentarios diciendo que básicamente si Lilibet o Liliana se morían para él era insignificante que él limaba las perezas en el cielo o en el más allá. Esto es algo tan negativo que impactó a más de uno. Pero Liliana y Lilibet fueron las más afectadas. Ellas hicieron una IGTV a través de sus cuentas de Instagram supuestamente aclarando toda la verdad. Dicen diferentes situaciones que vivieron junto a su padre pero no tenemos con certeza la seguridad de que todo esto sea cierto. Sin embargo a través del programa Un Nuevo Día Telemundo el día de hoy les dieron un espacio para hablar nuevamente acerca de todo lo que estaría pasando dentro pues de este problema familiar. Liliana y Lilibet se vuelven a pronunciar nuevamente diciendo que básicamente un padre no niega a sus hijos un padre no dice que un hijo es un error. Esto realmente no lo dijo el Puma José Luis Rodríguez en ningún momento. Sin embargo ya se han sentido aludidas con estas palabras y por algo pues estarían aclarando nuevamente este problema. Uno de los comentarios más contundentes que hicieron a través de esta entrevista que por cierto fue a través de un live pues fue esto. Nosotras nos estamos defendiendo. Que quede claro que no estamos promoviendo escándalos. Lo que sí está claro es que los hijos no se exponen a las agresiones, a los repudios y al escarnio público. Eso no se hace, dijo Liliana en un clip. Evidentemente amigos pues esta situación es un poco controversial porque ellos estarían hablando pues de una relación que se rompió hace mucho más de 20 años. Esto comenzó a surgir, estos problemas comenzaron a nacer en el momento que traen a la luz de la vida pues nada más y nada menos a su hija menor Génesis Rodríguez quien por cierto es una mujer súper exitosa y está triunfando por allá en Hollywood mi amor. Mientras que estas mujeres ya no han salido más en televisión y lo único que hacen es generar polémicas. Por eso es que en este momento yo les comento a ustedes ¿en quién creen ustedes? Ya que Liliana y Lilith Morillo pues simplemente se estarían agarrando de un simple comentario que fue polémico para nuevamente salir a resaltar a la luz. Pero también tenemos la parte del Puma José Luis Rodríguez quien evidentemente necesita pues hacerse un tipo de publicidad en este momento ya que estaría promoviendo varios proyectos como lo son el libro y también las series. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios por supuesto no te olvides de formar parte de nuestra gran familia de Famous Close Up uniéndote en nuestro canal de YouTube aquí en el botoncito rojo todos los días estamos subiendo contenido para ti con diferentes escándalos que pasan en el mundo de la farándula por eso nos vemos en la próxima oportunidad y no te olvides de darle like al video si te gustó.